El escándalo de los motores diésel manipulados salió a la luz en septiembre de 2015. La policía alemana ha detenido al presidente del fabricante automovilístico de la gama Audi, Rupert Stadler. La fiscalía de Brunsberg impuso la semana pasada una multa de mil millones de euros por manipular a la baja las medidas de contaminación de gases en motores diésel al grupo automovilístico alemán Volkswagen. Volkswagen deja de comercializar sus vehículos diésel de cuatro cilindros en Estados Unidos, incluida la marca Audi, después de ser acusada en este país de trucar las pruebas contra las emisiones contaminantes. Hubo un tiempo en que el nombre Volkswagen evocaba grandeza en la industria automotriz y para muchos alemanes incluso un sentimiento de orgullo nacional. Fundada en los años 30 para ofrecer el auto del pueblo, pasó a convertirse en un gigante de la ingeniería alemana, que dominaba el mercado y crecía a pasos agigantados. Pero esos días dorados parecen acabarse para siempre. Volkswagen, ahora en medio de una tormenta perfecta, considera cerrar varias de sus fábricas en Alemania, afectada por una compleja red de desafíos financieros y operacionales. La compañía Volkswagen que podría cerrar la planta debido, mirando a su marca de lujo Audi, debido a la fuerte caída en la demanda de eléctricos de alta gama que ha afectado principalmente al fabricante europeo, obligándole a recortar su objetivo de márgenes para el año, para este 2024. Este giro impacta no solo a la empresa, sino también a la economía alemana, dependiente de una industria automotriz ya debilitada. La crisis es tan profunda que Volkswagen se enfrenta a posibles cierres de plantas y despidos masivos mientras sus ventas caen, especialmente en el sector eléctrico, y la presión sindical aumenta. La obra maestra de la decadencia, el Dieselgate. Este escándalo, que salió a la luz en 2015, reveló había manipulado ilegalmente las emisiones de sus vehículos diésel para cumplir con regulaciones ambientales. Con 11 millones de vehículos afectados, la empresa fue golpeada con miles de millones en multas y su reputación sufrió una herida que aún no cicatriza, perdiendo uno de los mercados más grandes del mundo, Estados Unidos. Hoy, el impacto de aquella mentira industrial resuena con fuerza. Plantas cerrando, tensiones laborales y un mercado eléctrico donde no logra recuperar terreno. Este es el legado amargo de una empresa que alguna vez fue símbolo de perfección técnica y ahora enfrenta el caos de una gestión empañada por decisiones éticamente cuestionables y competencia implacable. Bienvenidos al capítulo oscuro de Volkswagen, donde revisaremos cómo aquel orgullo alemán ha tropezado con mentiras, corrupción y sobre todo una baja de calidad notable en sus productos. Antes de continuar, es mi obligación pedirte que interactúes con este video, ya sea suscribiéndote, dejando un comentario o un me gusta. Muchas gracias. El escándalo Dieselgate, uno de los mayores fraudes corporativos en la historia de la automoción, estalló en septiembre de 2015, cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos acusó a Volkswagen de haber instalado ilegalmente un dispositivo de derrota en sus vehículos diésel para manipular los niveles de emisiones contaminantes. Este software detectaba cuando el auto estaba siendo sometido a pruebas de emisiones en laboratorio y automáticamente ajustaba el rendimiento del motor para cumplir con los estrictos límites ambientales. Pero en condiciones normales, fuera del laboratorio, el motor emitía hasta 40 veces más óxidos de nitrógeno de lo permitido por la ley estadounidense. Esto fue un golpe devastador, ya que Volkswagen había promocionado ampliamente sus modelos diésel como una opción ecológica en un mercado cada vez más preocupado por el medio ambiente, haciendo especial hincapié en que el Clean Diesel era la alternativa ideal para quienes buscaban un coche con baja huella ambiental sin renunciar a la potencia y el rendimiento. Por supuesto, todo este engaño comenzó ante la presión de las normas Euro 1, 2 y 3, que al igual que hoy, buscan, entre comillas, proteger nuestra salud. A principios de los 2000, las regulaciones sobre emisiones y eficiencia de combustible comenzaron a endurecerse significativamente en todo el mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos. Estas nuevas leyes fueron impulsadas por una creciente preocupación por el cambio climático, la contaminación atmosférica y la salud pública, especialmente en zonas urbanas, donde la contaminación causada por el tráfico vehicular era una fuente importante de emisiones nocivas. La Comisión Europea introdujo una serie de regulaciones cada vez más estrictas para controlar los óxidos de nitrógeno y las partículas emitidas por los vehículos diésel. El estándar Euro 3, introducido en el año 2000, marcó el comienzo de una serie de normativas de emisiones que se volvieron progresivamente más restrictivas con cada versión hasta llegar al estándar Euro 6 en 2014, que impuso límites nunca antes vistos en emisiones para automóviles y camiones. Cada estándar requería que los fabricantes invirtieran en tecnologías más avanzadas, como filtros de partículas y sistemas de reducción catalítica selectiva que reducían significativamente las emisiones. En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental también impulsó cambios importantes. En 2004 se implementó la norma de emisiones Tier 2, que limitaba los contaminantes en los vehículos livianos y comerciales. A diferencia de Europa que incentivó el uso del diésel en sus autos, Estados Unidos favoreció los autos a gasolina, y los fabricantes europeos de diésel, como Volkswagen, se encontraron con una necesidad urgente de competir en el mercado estadounidense, cumpliendo con sus estrictas normas ambientales. Este contexto de regulaciones cada vez más estrictas, sumado a la presión de mantener competitividad en costos y rendimiento, llevó a Volkswagen a tomar atajos. El escándalo comenzó a descubrirse en 2014, cuando el Consejo Internacional de Transporte Limpio, una organización ambiental, notó inconsistencias en las emisiones de ciertos modelos diésel durante pruebas realizadas en condiciones reales. Estos valores excedían por mucho los límites legales, algo que despertó las alarmas y llevó a que se iniciaran investigaciones independientes. En septiembre de 2015, la EPA presentó oficialmente las acusaciones, revelando que alrededor de 11 millones de vehículos de Volkswagen en todo el mundo, principalmente en Europa y Estados Unidos, estaban equipados con este software fraudulento. La noticia tuvo un efecto inmediato en las acciones de Volkswagen, que cayeron en picada, y su entonces CEO, Martin Winterkorn, renunció días después. Sin embargo, las repercusiones no terminaron ahí. Los reguladores de todo el mundo comenzaron a investigar y a demandar a la empresa. Volkswagen, además de enfrentar miles de millones en multas y gastos legales, vio cómo su reputación se desplomaba, pasando de ser la empresa líder en vehículos verdes a un símbolo de engaño corporativo. Este bochorno involucró a varios modelos y motores de Volkswagen, principalmente aquellos que usaban la tecnología TDI y el motor EA 1989, diseñado para ofrecer eficiencia y rendimiento. Este motor estaba presente en vehículos de diversas marcas del grupo Volkswagen, incluyendo Audi, Seat y Skoda, además de Volkswagen. Entre los modelos afectados estaban el Jetta, Beetle, Passat, Golf y el Audi A3. Se calcula que alrededor de 11 millones de vehículos a nivel mundial llevaban este motor con el software de Defeat Device, o dispositivo de derrota, que alteraba las emisiones solo durante las pruebas en laboratorio, permitiendo que los vehículos parecieran cumplir con los estándares cuando en realidad emitían hasta 40 veces más óxidos de nitrógeno en condiciones reales de manejo. El motor EA 1189 y el software fraudulento fueron desarrollados por ingenieros de Volkswagen en los años previos al escándalo, bajo presión de la alta dirección para cumplir con los cada vez más estrictos límites de emisiones sin afectar el rendimiento del auto. Martin Winterkorn, entonces CEO de Volkswagen, encabezaba la compañía en una búsqueda por dominar el mercado estadounidense y ser líder mundial en innovación, por supuesto ganando cientos de premios debido al increíble nivel de ventas que llevaba en un país tan complicado como lo es Estados Unidos, una sociedad que mostraba un rechazo al diésel y ahora de a poco comenzaba a apostar al combustible de la máxima eficiencia y economía. Aunque Winterkorn afirmó no haber estado al tanto del fraude, las investigaciones sugieren que estuvo en reuniones y recibió informes donde se detallaban irregularidades en las emisiones de los vehículos diésel. En 2020, un tribunal alemán formalmente acusó al exceo de fraude, competencia desleal y evasión de supervisión, alegando que no detuvo el esquema de emisiones pese a haber tenido conocimiento de él. Su caso sigue siendo emblemático del papel que la alta dirección tuvo en el escándalo. Rupert Stadler, CEO de Audi, también enfrentó cargos por su rol en el Dieselgate. En 2020, fue procesado en Alemania por fraude y falsificación de documentos, ya que las autoridades descubrieron que tenía conocimiento del dispositivo en vehículos Audi y no actuó para detener su uso. En 2021, Stadler admitió haber permitido la venta de vehículos manipulados, aunque mantuvo que no fue el autor principal del plan. Oliver Schmidt, quien lideraba el equipo de cumplimiento ambiental de Volkswagen en Estados Unidos, fue uno de los primeros ejecutivos en enfrentar consecuencias penales. En 2017, Schmidt fue arrestado en Florida y posteriormente sentenciado a siete años de prisión por su participación directa en el fraude, ya que él había estado informando a las autoridades ambientales sobre las emisiones sabiendo que había manipulación. Schmidt admitió haber engañado a los reguladores estadounidenses y fue una figura crucial en la conexión entre las operaciones en Alemania y las pruebas en Estados Unidos. Heinz Jacob Neusser fue el jefe de desarrollo de motores de Volkswagen y uno de los primeros en ser suspendidos después de que estallara el escándalo. Enfrentó cargos por fraude y violación de la ley de protección ambiental, ya que él y otros ingenieros trabajaron en el desarrollo del software fraudulento en el motor EA 1989. Otros ejecutivos y jefes de ingeniería, como Wolfgang Hatz, también enfrentaron cargos similares, ya que el Dieselgate involucró a varias divisiones dentro de Volkswagen, que fueron coordinadas para que el engaño funcionara tanto en Europa como en Estados Unidos. Las investigaciones revelaron que el fraude había sido conocido en múltiples niveles y que la empresa operaba con una estructura jerárquica que permitía a los altos ejecutivos mantenerse al margen de los detalles, aunque muchos sabían de las irregularidades. Estos directivos representan una cultura corporativa dentro de Volkswagen que priorizó el crecimiento y las ganancias a costa de la ética y la transparencia, creyendo que podrían burlar las regulaciones. Esta cultura dejó una profunda huella en la industria automotriz, afectando la confianza del público y marcando la excusa perfecta de un cambio masivo hacia los autos eléctricos y controles ambientales más estrictos en toda la industria. Si tal vez estos ingenieros no hubiesen malgastado tanto tiempo en arruinar la reputación del diésel, hoy quizá la historia sería otra. El diésel es un combustible que rinde mucho porque tiene más energía en cada litro en comparación con la gasolina. Esto significa que, usando la misma cantidad, los vehículos diésel pueden recorrer más kilómetros que los de gasolina. Además, los motores están diseñados para ser más eficientes, trabajan a altas presiones para encender el combustible sin necesidad de bujías, lo que aprovecha mejor la energía y reduce el desperdicio de combustible. También producen más torque, lo cual los hace muy buenos para vehículos grandes y pesados, como camiones y autobuses, que necesitan mucha potencia sin gastar tanto combustible. Por eso, aunque el diésel puede ser un poco más caro, termina siendo una opción económica porque los motores lo aprovechan mejor y duran más antes de necesitar reparaciones grandes. Obvio, después el tema del ruido y vibraciones son las cosas que alejan a muchos machos afeminados. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que solo un módulo haya engañado a 11 millones de compradores? El dispositivo en el escándalo de Dieselgate de Volkswagen funcionaba manipulando el software de los autos para detectar cuándo estaban en pruebas de emisiones y activar un modo de control estricto. Funcionaba mediante algoritmos programados para identificar y activar un modo especial de bajas emisiones. Este sistema tenía dos modos principales, el de pruebas y el de conducción normal. El programa monitoreaba parámetros específicos como la posición del volante, la velocidad del vehículo, la duración de uso y la presión barométrica. Cuando el software detectaba que el vehículo estaba en un banco de pruebas, activaba el modo de bajas emisiones, que controlaba el flujo de gases y reducía significativamente las emisiones de óxidos de nitrógeno. La clave del sistema era el uso de una trampa de nitrógeno, un componente que funcionaba en conjunto con la unidad de control electrónico del motor. En situaciones de conducción normal, la SU permitía un flujo de aire y combustible más eficiente y poderoso, lo cual optimizaba el rendimiento y el consumo de combustible, pero generaba altos niveles de emisión. Este sistema oculto daba la impresión de que los motores eran eficientes y respetuosos del ambiente, algo que Volkswagen utilizó como estrategia de marketing. Las consecuencias de Dieselgate en estados únicos fueron devastadoras tanto en términos económicos como de reputación. La compañía se enfrentó a una multa de aproximadamente 20 mil millones de dólares, principalmente en acuerdos civiles y regulatorios, lo cual incluyó un masivo programa de recompra de vehículos que afectó a más de 500 mil autos. Los dueños de estos vehículos pudieron elegir entre vender sus automóviles de regreso a Volkswagen o aceptar una reparación gratuita, junto con una compensación de hasta 10 mil dólares para cubrir la depreciación, lo cual aumentó el impacto financiero en la empresa. Este programa de recompra fue uno de los más grandes y costosos de la historia automotriz en Norteamérica. Además, la confianza del consumidor en Volkswagen sufrió enormemente. A corto plazo, la empresa experimentó una caída del 30% en su valor en el mercado de valores, y su reputación se vio empañada, especialmente en un país donde la idea de diésel limpio aún no era popular como en Europa. Para recuperar algo de su reputación, se comprometió a destinar miles de millones a iniciativas ecológicas, como el impulso a vehículos eléctricos en el mercado estadounidense. Por si fuera poco, la crisis también derivó en cambios internos significativos, con la renuncia de su CEO y el arresto de varios ejecutivos de la empresa. Estos eventos dejaron a Volkswagen bajo el escrutinio de reguladores tanto en Estados Unidos como en Europa, y su legado de engaño sigue siendo un punto crítico en la historia de la automotriz, afectando la percepción pública de sus esfuerzos ambientales hasta hoy. Pero ojo, no solamente los alemanes se pasaron de ambiciosos, y es que los italianos también tuvieron su tentación de querer comerse el mercado estadounidense usando estas mismas estrategias. Fiat Chrysler Automobiles, ahora parte de Stellantis, se involucró en un importante escándalo de emisiones en 2017, similar al Dieselgate de Volkswagen. Las investigaciones de la Agencia de Protección Ambiental y la Junta de Recursos del Aire de California revelaron que Fiat había instalado dispositivos de manipulación en unos 100.000 vehículos diésel, principalmente camionetas Ram 1500 y Jeep Grand Cherokee modelos 2014 al 2016. Estos dispositivos permitían que los vehículos cumplieran con las pruebas de emisiones en laboratorio, pero luego superaban significativamente los niveles permitidos de óxidos de nitrógeno en condiciones de manejo normales. El uso de estos dispositivos permitió a Fiat comercializar sus vehículos como respetuosos del medio ambiente y eficientes en el consumo de combustible, engañando tanto a reguladores como a consumidores. Como resultado, enfrentó varias sanciones y acuerdos financieros. La empresa pagó un total de 800 millones de dólares en multas y compensaciones, incluida una penalización de 300 millones de dólares a nivel federal y una multa de 78 millones de dólares en California. Además, se estableció un programa de recompra y compensación para los propietarios afectados y la empresa tuvo que desarrollar una modificación de emisiones aprobada para llevar los vehículos a los niveles requeridos. Por supuesto, sabemos que el resultado de esto fue un manejo desastroso del diésel, problema que afectó a la infame Fiat Toro. Este escándalo, aunque no tan masivo como el de Volkswagen, aún tuvo graves consecuencias para Fiat en términos de costos y reputación. La empresa tuvo que enfrentar no solo multas financieras, sino también la pérdida de confianza en su compromiso ambiental, afectando la percepción de sus modelos diésel y acelerando una transición más estricta hacia regulaciones de emisiones en toda la industria automotriz. BMW también se vio envuelto en escándalos, particularmente en una coalición de emisiones en la que trabajó junto a Volkswagen y Daimler para evitar la competencia en tecnologías de reducción de nitrógeno mediante la adición de AdBlue, un aditivo para controlar emisiones. Aunque BMW negó emplear dispositivos ilegales, fue demandado en Alemania y tuvo que retirar modelos que emitían niveles superiores a los establecidos en pruebas reales. Opel fue acusado de instalar software que detectaba las condiciones de prueba, reduciendo las emisiones únicamente en pruebas y no en condiciones normales de conducción. Como en otros casos, Opel negó inicialmente las acusaciones, pero posteriormente modificó el software de algunos de sus modelos como parte de las investigaciones. Renault y Nissan también se enfrentaron a demandas en el Reino Unido por acusaciones de prácticas similares, destacando la magnitud del problema de emisiones en la industria automotriz y el impacto generalizado de estos dispositivos a nivel mundial. De hecho, en Europa se calcula que 40 millones de autos diésel han sido afectados por estas manipulaciones, demostrando que la problemática de los dispositivos de manipulación ha alcanzado una escala masiva dentro de la industria. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. En Europa, donde el diésel había dominado el mercado, los fabricantes enfrentaron regulaciones más estrictas y prohibiciones en algunas ciudades. Esto incentivó a empresas como Volkswagen a comprometerse a electrificar sus líneas, invirtiendo en investigación y desarrollo de vehículos eléctricos y fijando metas ambiciosas para eliminar gradualmente el motor de combustión interna. Por otro lado, los consumidores comenzaron a percibir los vehículos eléctricos como alternativas, especialmente con el aumento de infraestructura de carga y la reducción en los costos de las baterías. Así, el escándalo de emisiones no solo impactó la reputación de las marcas involucradas, sino que también ayudó a sentar las bases de un mercado de eléctricos más robusto en la última década, presionando a toda la industria a acelerar la transición hacia tecnologías más sostenibles. Amigos, esto es un verdadero desastre para la industria, casi una transición obligada hacia el cuento verde, sin ninguna planificación. Y hoy vemos cómo Europa con sus famosas leyes ambientales está llevando a sus empresas tomar decisiones fatales, incluso provocando el fin de las mismas. No tengo más nada que decir. Un abrazo grande. Adiós. Adiós.